Listo, ahora se estamos grabando Bueno, quiero primero saludar a Galia Ospina que está con nosotros esta tarde, que es tarde en Colombia y es tarde en Chicago o Illinois, que estamos en la misma por lo menos en el mismo tiempo, pero quiero saludarla ella es colombiana y tenemos nos encontramos por ahí en alguna formación de la Universidad de Milwaukee y empezamos a intercambiar algunas conversaciones y ha sido muy interesante conocerla, conocer su trabajo sobre el libro-álbum y hoy día vamos a conversar un poquito sobre eso vamos a tratar de extremar contenidos, pero tratando de hacerlo entretenido así que primera gran pregunta para Galia es ¿cómo nace tu interés por los libros? por el libro-álbum en particular pero también con los libros en general que tú describes que eres una gran enamorada de los libros total, total yo creo que todo empieza por el hecho de haber nacido en una familia de artistas eso me marcó profundamente me marca aún hoy en día y me marcará siempre porque tengo una mamá que es fotógrafa es una artista ella sabe mirar el mundo y yo heredé de ella la estética de mirar las cosas con belleza y con armonía tengo un padre que es Sebastián Ospina que es actor sobre todo de teatro pero de cine también entonces para él es muy importante la modulación de la voz cómo interpreta un personaje también heredé de eso cuando leo un voz alta tengo un hermano que es artista entonces dibuja bellísimo y tuve una tía que ya murió que es poeta mística y tuve un tío que ya falleció director de cine Luis Ospina importantísimo entonces todas estas ramas estéticas me permean y me nutren entonces cuando tú me hablas de lectura yo pienso también en el cine pienso también en la oralidad o sea no pienso en una sola cosa y yo quisiera compartirles un párrafo de mi segundo libro pues que se llama el libro álbum experiencias de creación y mundos posibles de la lectura en voz alta publicado por la editorial Javeriana porque ahí está la raíz de porque porque soy una enamorada de la lectura de la vida de los libros de la belleza entonces les voy a compartir un texto que hace parte de mi libro es un tris largo pero vale la pena leerlo completo dice ah pero no empieza aquí o si no empieza aquí dice la primera escena de la lectura el encuentro del yo con el libro es crucial a menudo se dramatiza la lectura se la boca en cierta escena de la infancia que de pronto da significado a la vida entera Silvia Molloy 1996 la lectura en la escuela pierde muchas veces la fascinación por el desciframiento del mundo convierte las prácticas de escritura en actividades rutinarias sin ninguna conexión con la construcción de la propia identidad les confieso que tuve muchas dificultades para aprender a leer y a escribir los profesores me asignaban tediosas planas en las que debía limitarme sin ningún derecho a réplica repetir círculos palos y rayas no comprendía porque las formas de las letras no tenían nada que ver con el objeto que representaban yo escribía la palabra casa pero en esos fríos caracteres no podía leer la calidez de mi hogar el olor del pan de jengibre y la dulce bienvenida que me daba mi mascota cada vez que regresaba de clases repetí tres veces primero de primaria y me rehusaba con obstinación asistir al colegio pero créanme yo ya leía en el sentido vital y humano de la palabra me encantaba descubrir formas en las nubes que viajaban en un fondo azul o contemplar el mar hasta sentir el furioso movimiento de las olas en mi interior si yo ya leía aunque todavía no supiera distinguir la diferencia entre la jota y la g leía las fotografías de mi madre las pinturas de mi hermano que después se convirtió en artista profesional y la voz de mi padre ensayando su papel para una obra de teatro soy la suma de todas esas voces están escritas en mi corazón como una sinfonía de los afectos mi madre me compraba libros de cuentos clásicos ilustrados en formatos de generosas dimensiones me encantaba sentirme rodeada por Blancanieves y los siete enanitos la bella durmiente los cuentos de los hermanos Green y Pinocho me gustaba jugar a imaginarme la historia contenida en las imágenes sentada con el libro encima de mis piernas viajaba inmóvil a altas velocidades quedándome suspendida en el espacio y en el tiempo esa es una frase maravillosa de Clarice Lispector de un cuento que se llama Felicidad clandestina que dice ya no era una niña con el libro era una mujer con su amante para contarles la historia de mi amor a los libros necesito recordar el sentido de la lectura que se fue tejiendo en mi hogar y en los espacios de silencio y soledad recuerdo que mi madre nos dejaba colorear con amarillo y rojo los dibujos de Federico García Lorca en la lujosa edición de Aguilar de papel finísimo mientras escuchábamos la banda sonora de la película animada Yellow Submarine del grupo de rock británico The Beatles recuerdo que una noche lloraba desconsolada tenía seis años y extrañaba a mi madre era la primera vez que me separaba de ella por una larga temporada mi hermano mayor buscó un libro ilustrado en el apartamento de mi abuela no lo encontró pero entre mis textos escolares agarró una tabla en medio del naufragio una pequeña antología de poemas de Rubén Darío me dijo que me pusiera cómoda y empezó a leerme con voz dulce y firme a la vez las palabras eran barcos que me llevaban a otros lugares trayéndome la voz de mi madre lejana pero a la vez actual descubrí que las palabras eran recipientes mágicos apaciguaban el llanto y reconfortaban el ánimo descubrí que los libros acompañan cuando estamos solos o nos sentimos vulnerables basta abrir una de sus páginas para recobrar la paz y viajar a otras comarcas Michelle desertó dice los lectores son viajeros circulan sobre las tierras de otra gente nómadas que cansan furtivamente en los campos que no han escrito como cita Michelle Petit uy es que me conmueve leer ay casi casi lloro Jorge es muy bonito tu texto cuando yo empecé a leerlo se me acelera corazón cuando me lo mandaste y lo leí también me pareció ahí la experiencia es la experiencia del lector y como la vivencia digamos el libro pero como algo mucho más trascendente que solo el objeto libro que es en sí es hermoso pero es todo el contexto que está alrededor de esa lectura y eso me hace pensar en un concepto que se usa en psicología que es la idea de la impronta esta idea de una impronta temprana de la primera relación entre el niño o niña o el bebé el bebé en el fondo con su madre o su padre esta primera relación que es muy de cuerpo y eso tú lo describes en tu texto esta idea de la relación del cuerpo y de los afectos y esta primera relación de la lectura empieza la lectura Jorge porque empieza desde el vientre o sea porque a ver pensemos en la mamá que está embarazada no es cierto pensemos en una mamá embarazada y en el esposo y ambos van a tener un hijo y resulta que esta mamá le lee todos los días a su hijo un libro o álbum o le lee las nanas de García Lorca a su bebé porque ella es una convencida de que el bebé recibe es ya sensible a la voz de la madre y es así el bebé ya es sensible a todas las emociones de la mamá estando en el vientre o sea recibe sus angustias la siente cuando está triste la siente cuando está feliz la siente cuando se está riendo es decir que como dice Yolanda Reyes el primer libro que lee un ser humano es la voz de la madre y ahí porque es tan importante una madre en la vida de todo ser humano y si a ese bebé no le leyeron o si después nadie le lee y nadie interactúa con él es un niño que después va a tener problemas para interactuar con los demás son este tipo de niños autistas o que tienen problemas o muy tímidos ¿no? tienen problemas para relacionarse socializar con otros porque somos seres humanos que necesitan afecto y nosotros necesitamos que nos lean y que nos escuchen somos seres interrelacionables ¿no? o sea no estamos para vivir solos nos construimos con los otros y ahí viene un concepto muy lindo de de Belio Cabrejo Parra que ha estudiado mucho el tema de la lectura en los bebés en París y Belio dice que en realidad hay tres libros no hay un solo libro pues dice que uno es el libro interno psíquico que todos tenemos que es tu libro más difícil de leer porque es ese libro del subconsciente donde están tus miedos tus pesadillas tus deseos tus pulsiones es ese libro que a veces uno no quiere ni leer porque le da miedo tenemos el libro de la intersubjetividad que es el libro que se construye y se enriquece porque nos relacionamos con otros porque el yo es otro el yo se construye en la relación con la diversidad y tenemos el libro del mundo que es precioso porque es el libro de los mares de los atardeceres es el libro del cielo es el libro de la noche de las estrellas en la medida en que nosotros incesantemente desarrollamos más y habitamos más esos tres libros en esa medida vamos a ser mejores lectores entonces no hay una forma no hay una sola manera de leer no hay una sola manera de escribir por eso resultan tan atroces ciertas prácticas de enseñanza de la lectoescritura porque la muestran como una verdad absoluta y como si todo el mundo fuera a aprender a leer de la misma forma y no es así por ejemplo mírame a mí o sea creían que era retrasada mental porque casi que no paso a segundo excelente hay una creo que es la posición que ocupa el libro álbum específicamente me parece interesante dentro del universo los libros digamos si entramos en ese análisis y tú describes como la importancia de la oralidad y la lectura en voz alta entonces aparece el primer objeto o primer libro que uno se imagina el libro álbum ¿cómo tú llegaste a relacionarte en particular ya como estudiando digamos ¿qué te interesó? que linda pregunta linda pregunta Jorge gracias yo empecé gracias a una formación que me dio funda lectura en Colombia yo empecé a ser promotora de lectura en un programa muy lindo que todavía existe que se llama leer en familia y consistía básicamente en que yo hacía una selección de libros básicamente libros álbumes los libros álbumes son libros muy particulares porque combinan la ilustración y el texto pero de una manera en una relación de interdependencia es decir lo que está en la imagen no está en el texto y lo que está en el texto no está en la imagen porque en la imagen realmente está casi la descripción el peso de la descripción por eso son libros con textos muy breves muy cercanos a la poesía visual muy inteligentes y que manejan todos un concepto detrás son libros muy difíciles de elaborar ahí tenemos a Chris Van Alsburg que se demora tres años haciendo un libro álbum o Anthony Brown que pues para Gorila tuvo que hacer muchos libros antes para llegar a Gorila y decir que ese era el non plus ultra del libro álbum yo me llevaba este tipo de libros a esas sesiones que eran los sábados de 10 a 12 en la biblioteca pública al Tunal y la biblioteca pública Servita y compartía con niños con familias papás mamás las lecturas que hacía yo básicamente leer con mucha naturalidad eso sí ensayaba las lecturas antes ensayaba voces y elegía libros que me gustaran mucho porque si la pasión no habita en mí yo no puedo comunicar algo que no estoy sintiendo los niños captaban enseguida esa pasión captaban que yo estaba enamorada de los libros y recibían ese amor porque los niños son muy honestos y dicen lo que piensan a veces uno de adulto no es así pierde como esa franqueza ¿no? pero un niño un niño no o sea la primera vez que yo llegué a esa sesión de lectura yo estaba nerviosísima Jorge yo dije yo no voy a poder me temblaban las manos yo cogí ese libro y me hacía así yo decía ay Dios parezco una epiléptica los niños se van a dar con esto yo estoy muy nerviosa me temblaba la voz y fue tan lindo Jorge porque ahí recibí mi primera lección de lectura en voz alta de parte de un niño de la sesión ay más lindo que muy sutilmente me hizo así y así casi cerquita al oído para que nadie oyera dijo lo estás haciendo muy bien pero recuerda respirar y yo ay no estaba respirando y ahí me di cuenta claro toca hacer pausas cuando uno lee un libro álbum uy toca manejar bien el diafragma toca saber respirar las frases toca modular la voz y fue un aprendizaje muy intuitivo jorge fue muy lento fue un aprendizaje en que los niños me iban eran mis maestros realmente ellos me iban dando la pauta y diciéndome por dónde caminar y por dónde por dónde íbamos y por qué autores ellos daban la pauta de todo y en esas sesiones de lectura conocí un niño precioso que se llama Daniel Hormiga Cáceres y ese niño me enamoré de él totalmente campesino boyacense trabajador en Colombia tenemos muchos niños trabajadores que a su tierna edad les toca ser casi que padres de familia y ayudar a sus mamás y este era un niño así muy muy adulto ya muy maduro para su edad y cuando le chismosearon que había ahí una chica muy alta yo soy muy alta una chica muy alta leyendo pues le causó curiosidad y le pidió permiso a su mamá Fidelín que si él podía ir a escuchar a esa chica alta que leía por allá una cantidad de libros como de 10 a 12 y que a veces se queda una hora más que si él podía ir y la mamá le dijo lo siguiente pues sí mi hijo usted puede ir pero me mejora esas notas yo veré o sea usted va allá pero tiene que mejorar en lenguaje en matemáticas y resulta que a raíz de la lectura de estos libros ese niño mejoró académicamente y se volvió uno de los mejores de la clase y la mamá estaba feliz y me dijo muy escépticamente me recuerdo esa frase me dijo ah pues la lectura sí sirve para algo y recuerdo que me regaló me regaló como un pastelito de maíz y yo le regalé a Daniel Hormiga Cáceres su primer libro de biblioteca que fue el principito con una dedicatoria y yo tengo registro de todo eso en este libro Jorge porque yo llevaba unos diarios de lectura muy precisos después de cada sesión y yo iba construyendo las historias lectoras en esos diarios yo tengo registro de toda la historia de cómo Daniel Hormiga Cáceres iba creciendo en esas sesiones de lectura además cuando yo leía por ejemplo libros de Eric Carr la pequeña oruga glotona por ejemplo era fascinante porque Daniel nos hablaba de que él había visto las orugas donde vivía y nos contaba cómo se transformaba una oruga en mariposa y todos los niños eran embelesados escuchando a Daniel yo también una relación hermosa y jamás voy a olvidar este lector seguro que hoy en día ya es un adulto pero yo te aseguro que él no olvida esos encuentros y crearon como tú dices una impronta en ambos yo creo que las lecturas compartidas en voz alta crean esa impronta que jamás se borra con el tiempo que es es como una huella y una marca tú lo escribes con otra palabra también dentro de tu texto que dice hablas del lamido y yo lo encontré súper bueno esa imagen es muy lindo debíamos compartirlo es un texto de Morisenda que vale mucho la pena compartir sí es muy lindo ese texto está por aquí está más adelantico o está más atrás no es de Morisenda el autor de donde viven los monstruos que es un clásico del libro álbum Morisenda recuerda la primera escena de lectura que le dio significado a toda su vida esto es hermoso dice cuando mi padre me leía yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su pecho o sus brazos y yo creo que los niños abrazados y sentados en las piernas deliciosamente acariciados siempre asociarán la lectura con los cuerpos de sus padres con el olor de sus padres y eso siempre te hará lector porque ese perfume esa conexión sensorial dura para toda la vida al fin y al cabo somos animales si observamos a los cachorros veremos que necesitan ser lamidos para sobrevivir pues bien nosotros también necesitamos ser lamidos para sobrevivir y la lectura se convierte de alguna manera en un lamido cuando no solo oyes un cuento entrañable sino que además estás apretado por la persona más importante para ti en el mundo la conexión que se establece no puede disolverse por ejemplo ahora estoy leyendo a Shakespeare de corrido y cuando me alarmo y me asusto y me detengo y vuelvo a comenzar hay una especie de conexión visceral con mi padre como lector que me hace continuar si hay algún consejo que yo pueda dar sería eso si estás buscando una manera de acercarte a tus hijos no hay nada mejor que sentarlos en las piernas y leer cuando los pones frente a un computador o a un televisor los estás abandonando los estás abandonando porque están sentados en un sofá o en el piso y probablemente estén abrazando un perro pero no te están abrazando aquí uy qué texto qué texto es genial recupera además la idea de la conexión generacional ¿no? entre los niños y los adultos ya sean los padres o sean los adultos más significativos ¿no? exacto exactamente y también nos muestra algo que está sucediendo hoy día Jorge que a mí me preocupa mucho no has notado con este tipo de hogares donde sí los padres son muy exitosos tanto la mamá como el papá y tienen unos trabajos súper absorbentes pero ¿qué pasa? no tienen tiempo tienen dinero pero no tienen tiempo para compartir con sus hijos ni siquiera un libro o algo eso me parece una pobreza impresionante o sea yo puedo tener dinero y puedo ser muy pobre porque es que a mí me parece muy pobre no tener tiempo tiempo para compartir tiempo para vivir tiempo para ser feliz porque si no ¿a qué vinimos aquí a la vida? a trabajar y trabajar y trabajar y ser exitosos y tener mucho dinero en el banco y cuando nos morimos pues ¿qué pasa con todo eso? todo eso no era tan importante ¿no es cierto? lo más importante eran los instantes que compartimos con otros bueno es que cuando uno va cumpliendo más años se da cuenta de esas cosas es que hace poco cumplí años y me hago ese tipo de reflexión como trascendental está bien y tiene que ver con el yo creo que es como tu línea de trabajo esta idea de cómo cómo la experiencia en el fondo es lo trascendental ¿no? la experiencia como un todo donde está el libro pero está la palabra la voz el el olor como mencionaba aquí recién este exacto creo mucho en esa palabra porque creo mucho en la palabra experiencia porque lo que tú vives nadie te lo puede arrebatar por un lado y jamás lo olvidas o sea lo que se imprime en la carne en la piel y en el corazón de las personas es lo que permanece por años y años o sea y yo creo que un buen pedagogo un buen maestro es aquel que le regala a sus estudiantes una experiencia de vida soy una convencida de eso por eso a mis estudiantes cuando tuve un curso muy lindo que se llamaba la creación del libro álbum yo les regalaba a ellos la experiencia de crear su propio libro álbum y eso yo sé que es algo que ellos jamás van a olvidar hoy en día algunos de esos estudiantes se volvieron autores de libros álbumes y son publicados y eso me llena a mí de una felicidad inconmensurable porque digo hice bien mi trabajo o sea este chico es un autor del libro álbum y conoció que era el libro álbum en mi clase que maravilla o sea me llena de orgullo soy como de esas mamás orgullosas de sus hijos soy feliz y yo sí quisiera compartirles el proceso del libro te puedo interrumpir antes de comenzar porque creo que es muy interesante esa frase lo pondré un poquito más adelante solo porque me gustaría que mencionaras algo o abordaras un poquito lo de esta idea del contacto de la persona o el niño adolescente con el libro y la construcción de un espacio íntimo me pareció muy interesante esa idea como un atajo yo también he trabajado mucho con adolescentes que es un público que me gusta mucho porque la adolescencia es como la edad del conflicto la edad del primer amor de la primera depresión es como la primera es que le pasa como todas las catástrofes en la adolescencia me gusta mucho trabajar con adolescentes y tuve una estudiante que me conmovió profundamente porque en mi clase la que yo daba que era un taller de escritura de viajes en ese entonces yo les ponía a crear un libro ese era el proyecto de trabajo final crear un libro y el tema era libre entonces esta chica yo la anotaba muy baja de nota en la clase triste pero más que triste como deprimida y se me acerca con el tono de voz bajo que ese es uno de los síntomas de la depresión y la cabeza el cuerpo así como toda encorvada y me dice que que ella va a escribir una crónica de su depresión porque había estado interna me pareció tan fuerte escuchar eso y yo le dije te sientes capaz de escribir sobre eso tan duro en estos momentos y me dijo es que es necesario que lo haga es que necesito hacerlo para poderme sanar es que necesito gritarlo es que necesito sacarlo de mí entonces muchas veces en mis clases la escritura fue para mis estudiantes un espacio catártico un espacio de de sanar una herida muy muy honda y mi labor ahí básicamente es de acompañamiento Jorge es una labor de un acompañamiento muy dulce no no soy la profesora que juzga no me pongo en ese lugar me pongo más bien en un lugar de alguien que escucha y y si yo escucho le doy el espacio a mi estudiante de hablar eso es lo lindo de escuchar cuando escuchas permites que el otro hable y eso es lo que pasaba en mis clases ellos sentían ese espacio de silencio de vacío y entonces hablaban y esta chica escribió una belleza de de texto precioso y yo lo cito en mi libro en mi segundo libro cito un párrafo de de su texto y yo lo único que hice fue recomendarle en medio de su escritura este libro que es el árbol rojo de 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 que es es una tremenda metáfora de lo que es la depresión lo lindo también del libro es que nunca aparece la palabra depresión sino lo que hace Chantown es que nos hace sentir que es la depresión yo no sé si tengo tiempo de leerlo porque si valdría la pena leerlo Jorge puedes leer un pedacito solo un pedacito porque es muy largo nada más las guardas iniciales son grises las guardas finales son rojas porque hay esperanza eso es tan lindo y en todas las ilustraciones hay una hojita roja eso quiere decir que hay una esperanza eso quiere decir que la noche más oscura del alma hay una hojita roja nunca lo olviden entonces que si no uno se suicida o sea es importante es importante ver la hojita roja en medio de la oscuridad entonces es tan lindo porque por ejemplo les voy a leer uno de los textos que me impresiona la oscuridad te supera esa imagen es tremenda otra imagen que me parece aterradora es a veces esperas y 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 esperas pero nada ocurre y entonces todos tus problemas llegan de golpe uy estás tremendo ves pasar de lado cosas cosas maravillosas esta imagen me parece impresionante porque es una ventana con un candado yo estoy viendo todas las cosas más fascinantes al otro lado del vidrio pero no puedo abrir la ventana y la depresión es estar como con un candado en el corazón uno no puede expresarse uno no siente nada no vale la pena vivir el cerebro no funciona bien las neuronas no están haciendo sinapsis como deberían es terrible o sea es una tragedia y que quiero leerles algo algo del final cuando la chiquita mide dónde estás ella no sabe dónde estás esta parece una ilustración del bosco este es el final y parece que el día va a terminar igual que empezó pero de pronto ahí está delante de ti rebosante de color y vida esperándote ay qué lindo tal como lo imaginaste ay lo máximo para mí este es el cerebro de ella ya funcionando bien neuronas haciendo conexiones este es uno de mis libros predilectos el largo rojo y a los jóvenes les gusta muchísimo este autor es interesante lo que dice también en términos del público que lee los libros álbum porque no es uno puede decir bueno que entras a la librería y ahí están los libros álbum como una especie de espacio para niños pero en el fondo quien compra los libros es el adulto así que primero tienes que claro el adulto tiene una relación interesante ahí con el libro porque tiene que elegir o en el fondo va a elegir un libro que cree que puede sintonizar con su hijo o hija o el niño con quien quiere compartir ese libro pero también habla del mismo con su relación con ese libro la relación del adulto algo que no sé es algo como una relación que no puede confesar mucho pero ahí también fíjate Jorge que también o sea en cada adulto hay un niño y también en lo que pasa si yo tengo una hija un hijo hace hace que mi niño interior esté siempre vivo porque quien se relaciona con el niño sobre todo el niño interior que habita el adulto que está dentro del adulto lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer un intermedio musical te parece uy genial y ahí vamos a tener que tú tienes un recuerdo musical que compartir mi cajita si bueno es que Jorge me pidió que si recordaba un objeto de mi infancia y este lo tengo desde que tenía como nueve diez años creo ya no tiene bailarina supuestamente aquí había una bailarina y daba vueltas era una bailarina de ballet pero si tú le das la cuerda es una cajita de música es muy nostálgica ¿no? y también me trae recuerdos esta cajita de música porque cuando yo era chiquita yo quería ser bailarina yo tuve una profesora de danza contemporánea que se llama Piedad Pía perdón Pía no Piedad pero Piedad y esta profesora nos enseñaba danza contemporánea a través de historias de cuentos nos leyó Juan Sábalo en el salón de baile también nos contaba toda la historia de Isadora Duncan y cómo se vestía con túnicas entonces nos vestía en el salón de baile y nos enseñaba movimientos de danza contemporánea cuando viajé a Nueva York que es un viaje muy lindo que mi padre me pagó me regaló después de que murió mi mejor amigo me encontré a esta profesora divina en el subway de Nueva York y lloré o sea qué emoción porque fue como volver a mi infancia verla nos emocionamos mucho y después juntas fuimos a Connie Island y ella me hizo un vestido de baño como si fuera Isadora Duncan con dos telitas nomás entonces es hermoso a veces como ese hilo de la infancia sigue desenvolviéndose en el tiempo si tú tienes fe poética y si tú todavía crees en la vida en la magia en la sincronía ¿no? porque yo creo que la vida es mágica y la literatura también lo es esta cajita es mágica me hizo decir todo eso esa es la idea de los objetos los objetos que se cargan contienen historias especialmente una cajita una cajita tan pequeñita contiene una gran historia ahora si quieres pasar a la idea de contar un poco tu trabajo mostrando libros creando libros con estudiantes ¿y cómo lo haces? yo lo hago gracias a que ellos me escuchan o si no yo no podría si lo tengo más por aquí lo tengo por acá si eso se llama pedagogía por proyectos en mi caso fue en un espacio que fue la creación de libros álbumes en el espacio de clase trabajamos en un gran proyecto final que era crear un libro álbum pues la primera maqueta de un libro álbum entonces les voy a mostrar un ejemplo de una estudiante esto es un detalle de una ilustración de una estudiante que decía que ella no sabía dibujar que era un desastre que ella no podía y yo le dije ¿por qué no experimentas con el collage? y empezó y mira esta belleza esto me parece divino además me encanta eso que no se ha proporcionado mira esas patas de pollo enormes y el pasto lo hizo con arrugando el papel maché ella se llama Margarita Ortegón hizo un libro álbum sobre sobre no tener tiempo para decirle al lector mira fíjate aún hay tiempo y por ejemplo bueno en un libro álbum el proceso es largo porque yo creo que primero hay que crear un concepto una idea que quieres comunicar es importante y eso debes poder decirlo en una frase debe ser algo muy sintético no yo quiero comunicar yo quiero que el lector sienta que es estar deprimido por ejemplo ya eso es una idea eso es un concepto pero no voy a poner la palabra depresión en mi libro quiero que el lector sienta toda la sintomatología de una depresión pero como una metáfora poética eso es un concepto cuando tienes el concepto entonces es muy importante el guión gráfico el storyboard que es también lo que se hace en la historieta que es que en una página uno pueda visualizar toda la historia en secuencia visual a ver cómo funciona porque muchas veces tú te das cuenta que moviendo la página 7 a la página 4 la historia mejora considerablemente entonces es un ejercicio de ritmo es un ejercicio de síntesis es un ejercicio de poesía es un ejercicio de escritura de lectura de un montón de cosas de interrelación imagen texto y haces bocetos para encontrar cómo es tu personaje también luego viene la etapa también de la encuadernación cómo quieres encuadernar tu libro en qué formato va a ser un formato cuadrado va a ser un formato apaisado cómo entonces mira este libro es divino este libro lo creó Eileen Carolina Camargo entonces ella me decía Galia pues yo quiero trabajar en mi libro una frase que a mí me da muchas vueltas todo el tiempo yo le dije cuál es esa frase Carolina no pues que la vida es como una cereza yo le dije uy qué interesante por qué no exploras esa frase la desentrañas haces carpintería con esa frase la cavas como dice María Teresa Andrueto que hay que cavar las palabras a ver qué te dice entonces ella hizo ese ejercicio uy se desesperaba con esa frase semana a semana ahí pensando sí es que es una cereza porque no es un banano no es una pastilla no es una cereza no es una papaya es una cereza Galia ella empezó a hacer toda una investigación y se dio cuenta que la cereza pues viene del árbol del Sakura no y que todo esto tiene una estética ancestral y oriental entonces por eso el papel que evoca la antigüedad ella pensó en cada detalle entonces es muy lindo dice alguien te sembró tus raíces crecieron fuertes estás en el lugar perfecto realmente este libro es una autobiografía es una historia muy personal es la historia de ella ella es la cereza entonces cuando yo le hice una entrevista para mi libro que está en mi segundo libro ella me dijo Galia cuando yo hacía parte del árbol del Sakura es decir cuando yo me sentía niña yo me sentía parte de todo y me sentía muy feliz porque estaba enraizada pero todo cambia Galia y después me llevaron al colegio y me metieron con un montón de otras cerezas y ya no me sentí tan feliz y me decía pero lo peor no es eso Galia y me decía eres tan pequeña tan frágil y me sentí insignificante pero lo peor no es eso Galia y yo decía ay Dios mío este niño está sufriendo mucho lo peor es cuando uy esto es brutal cuando te quitan la semilla te falta algo y entonces me dijo o puede ser que no y la sociedad te engaña Galia me decía porque a veces te meten en una lata de conservas con otras cerezas y tú crees que estás bien porque estás acompañada pero es una trampa porque estás en un sistema que te engaña y si vas al centro comercial con tus amigos ahí a distraerte y te sientes tan especial y el tiempo va pasando tan rápido pasa en pequeños bocados o en uno solo como si fuera la vida una dulce y aquí ya no hay palabras sino imagen este libro me conmueve mucho yo hablé mucho con Carolina le hice una larga entrevista eso estaba consignado en mi segundo libro una chica muy muy espiritual muy unida a la estética del Japón entonces yo aproveché también allí para pues para recomendarle para recomendarle pues muchas muchas lecturas orientales le dije que leyera haikus que leyera margarit por ejemplo yurcenar que leyera como se salvó guanfo de margarit yurcenar y nos hicimos grandes amigas eso también he descubierto en mis estudiantes que algunos son muy viejitos pueden tener como veintipico de años pero te hablan con una sabiduría dios mío como si te vieran ochenta son unos sabios o sea son como esos niños índigo no sé que vienen ya cargados de una cantidad de sabiduría ¿no Jorge? eso es lo que también tiene que ver con la relación pedagógica ¿no? que es una relación dialéctica de diálogo y de crecimiento mutuo ¿no? por supuesto y cualquier edad ¿no? sí yo creo mucho en la pedagogía en esa palabra me gusta mucho me gusta mucho la pedagogía y por eso hice una maestría en educación en la javeriana básicamente porque yo quería saber cuáles eran mis pedagogos de cabecera y los descubrí estudiando y eso me emocionó mucho yo dije claro mi pedagogo es Pablo Freire sí claro poder del diálogo en la educación fundamental yo no soy ese tipo de profesora vertical jamás mi relación es dialógica con mis estudiantes es relación A más B como dice Pablo Freire es una relación horizontal de pares luego descubrí un psicólogo que me encanta que se llama Carl Rogers quien también habla del diálogo y del poder del diálogo en la educación descubrí a Vigonsky guau me encantó todo el constructivismo y empecé a descubrir que había otra manera de compartir tus saberes que no era esa manera arrogante esa manera vertical esa manera convencional del saber absoluto de la verdad única sino que en realidad si en un salón de clases los mis estudiantes son diversos pues yo debo acercarme a cada uno con su particularidad creo mucho en la educación personalizada yo puedo tener 25 estudiantes pero cada uno es particular y yo no me puedo acercar a todos de la misma manera porque hay unos que son auditivos ¿no es cierto? hay otros que son más visuales hay otros que son más de tocar ¿no? Galia ¿qué trajiste hoy? muéstrame el libro quiero tocarlo quiero verlo hay otros que necesitan escucharte en clase Galia léeme un libro o algo yo leía libros álbumes en ese taller de la creación del libro álbum y te cuento una anécdota que me conmovió muchísimo yo vi un muchacho adolescente casi llorar después de una lectura mía de un libro que creo que fue Guillermo Jorge Manuel José Edmund Fox y Yuli Vivas y ese chico casi lloró y al final de la clase se me acercó me dijo Galia me conmueves porque a mí nadie me había leído en mi vida y tú eres la primera persona que me lees o sea tú a veces no redimensionas los alcances de un maestro no a veces no redimensiona hasta dónde llegó otra anécdota imagínate que estaba con una amiga tomando un café en Valdez ahí cerca de la Luis Ángel Arango sentada se me acerca un chico que yo no me acordaba del nombre de él ni de rostro porque como pasan tantos estudiantes por tus clases es imposible por retenerlos a todos se me acerca con mucho respeto y me dice Galia ¿puedo decirte algo? yo sé que tú de pronto no te acuerdas de mí porque yo pasé hace muchos años por tu clase pero quiero decirte qué pasó con mi vida pues resulta que yo estaba haciendo una carrera que no me convencía del todo y cuando vi tu clase pues me metí a estudiar literatura y ahora esa es mi vida y eso es gracias a ti yo quedé yo no supe qué decir quedé como ¡guau! ¡qué increíble! ¡qué increíble! o sea creo que la educación es la tarea más noble de la tierra sinceramente creo que que lo que hacemos los maestros somos unos héroes lo que hacemos es importantísimo para crear paz para crear políticas para mejorar la realidad de un país los maestros son fundamentales y creo que los políticos debían escuchar más a los maestros pagarles mejores sueldos también debían darles un lugar digno para sus tareas y estímulos también porque los maestros viven en realidades muy duras ¿no? o sea mal pagados con aulas sobrepobladas enfermos a veces de lumbalgias de tanto corregir trabajos frente a un computador y creo que hace falta visibilizarnos Jorge visibilizar nuestras prácticas escribir nuestras experiencias nuestros libros empoderarnos porque nosotros también somos seres políticos evidentemente políticos la educación es política total me gusta ese mensaje y yo con boina roja no la revolución muchachos no me gusta ese mensaje porque tiene que ver con mucho bueno nosotros en nuestro grupo de hilo colectivo tenemos varios profesores maestros digamos dentro del grupo entonces una parte de nuestras conversaciones casi siempre es cuando empezamos a nuestras reuniones de cada 15 días que tenemos revisión de textos y crítica hay un espacio que tenemos siempre al principio de las sesiones donde hablamos de lo que nos pasa y en realidad yo ya dije el aula pero siento todo lo que ellos me cuentan digamos y claro varios de ellos todavía están dentro del aula y me cuentan todo lo que está pasando especialmente ahora con la pandemia es terrible las pantallas ha sido además los profesores que no veníamos de pantalla sino que veníamos de educación presencial y que en una semana nos pusieron en el modo virtual atroz atroz todo lo que ha sucedido se perdió el encuentro y Michelle Petit el otro día le di una reflexión tan linda yo a Michelle Petit la amo Michelle Petit si estás escuchando esto te adoro eres fundamental en mi vida yo amo a esa mujer Michelle Petit en su Facebook que yo lo sigo puso un día una reflexión muy bella decía con esto de la pandemia se perdió la lectura del rostro del otro y esa lectura es fundamental para leer a mí me parece que es lo que está pasando en educación yo realmente necesito verte para hablar contigo para comunicarme o sea la lectura de tu rostro hace parte de la lectura de mi mundo y si no te veo y si me pones ni siquiera te veo ahí en pantalla sino que veo una imagen ahí y a veces ni siquiera ese rostro de la persona sino un dibujito un cómic y encima de eso veo un micrófono desactivado y encima de eso siento que nadie me está escuchando y que estoy hablando en un soliloquio eso es muy violento eso se transforma un poco la idea de la lectura en voz alta ¿cómo te imaginas esta idea de la lectura en voz alta pero en este contexto en este contexto es que yo creo en este contexto pues a veces lo logras o sea a veces lo logras porque porque yo creo que también tú te pones en modo presencial en la virtualidad si lo asumes como un ritual o sea si lo asumes como que yo me voy a arreglar igual a como me arreglo cuando voy a mi clase pongo mis libros igual a como cuando voy a mi clase o sea procuras hacerlo lo más similar a como lo hacías presencialmente y algo sucede afectuoso allí porque los demás ven que pues tú estás haciendo tu mejor tarea lo mejor que puedes hacer con lo que tienes y eso se nota ¿no? y eso se comunica también creo que por otro lado la virtualidad nos ha dado unas ventajas enormes también o sea por ejemplo poder hablar así Jorge o sea tú estás en Nueva York yo estoy en Colombia esto es magia o sea poder hablar así y que esto quede montado en una plataforma de YouTube y que después una persona lo pueda ver y que de repente alguna frase de lo que yo le dije le resuene algo en su interior eso es mágico pienso yo el propósito de magia vamos a pensar que ya estamos llegando al tiempo muy tan rápido sí ¿no? pasó como un soplo de verano exacto te voy a desafiar a pensarte como una maga y una creadora y pensar como creo que ¿qué magia podrías hacer en este momento para poner al libro álbum o pensar en el libro álbum y los niños y en un acto de magia ¿en los niños? o puede ser eso o puede ser lo que tú decías antes como esta idea de que somos políticos también entonces puede ser pensar en una magia o una política que tú crees que es necesaria o importante ¿pero lo tengo que decir de modo discursivo? no yo leería un libro álbum para poder hacer magia yo leería un libro álbum para terminar la sesión eso sería mi magia y tú me dirás si sentiste la magia dale ah pero lo tengo en el escritorio Jorge ¿cómo hago? el libro ah lo tienes ahí en el computador sí pero en el escritorio o sea no en el en la presentación sino en el escritorio sí yo creo que pues es creo que sí puedes cerrar no cerrar sino minimizar minimizar aquí no es cierto ah pero pongo compartir oh si quieres compartirlo ah pero pongo minimizar para abrirlo eso eso claro ya entendí porque seguimos viendo para que no vean todo sí claro voy a leerles una magia que es un libro bellísimo ah les voy a leer les voy a leer Guillermo Jorge Manuel José eso esa es mi magia Jorge ok ahí estoy pero estoy acá acá espérate y pongo compartir ves aquí ya lo tengo súper el consejo que me diste ya ahí lo estás viendo bien ¿no es cierto? sí listo esta es mi magia y tú eres mi estudiante Jorge entonces te voy a hacer preguntas ok Guillermo Jorge Manuel José escrito por Mem Fox ilustrado por Julie Vivas ediciones Ecare había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José y saben ni siquiera era un niño muy grande su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos conocía a todas las personas que vivían allí le encantaba la señora Marcano que por las tardes tocaba el piano también el señor Tancredo que le contaba cuentos de miedo jugaba con el señor a revol que era loco por el béisbol hacía mandados para la señora Herrera y caminaba con un bastón de madera y admiraba al señor Tortosa Escalante que tenía voz de gigante pero su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel porque tenía cuatro nombres igualito que él le llamaba la señorita Ana le contaba todos sus secretos un día Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana pobre viejecita dijo su mamá porque es una pobre viejecita preguntó Guillermo Jorge porque ha perdido la memoria dijo su papá lo que no es raro dijo su mamá después de todo tiene 96 años pero mira lo que pregunta Guillermo Jorge y es la pregunta que te voy a hacer a ti Jorge ay te llamas Jorge que es una memoria Jorge para ti una memoria pienso inmediatamente en un recuerdo como un en el fondo una si yo pienso en un recuerdo en el pasado inmediatamente me sitúo que recuerdo se te viene a la mente cuéntame uno particular me acuerdo de uno cuando cuando era pequeño y íbamos mucho en Santiago vivía en la ciudad de Santiago en una comuna que se llama San Miguel y caminábamos con mi mamá para ir al centro de la ciudad teníamos que caminar por las calles me acuerdo como como muy luminoso el el ambiente y caminábamos hacia la estación de metro y bajábamos a la estación y recuerdo que siempre cuando volvíamos desde el paseo porque era como nuestro paseo al centro cuando volvíamos recuerdo que siempre mi mamá tenía problemas para ubicarse entonces era yo el que sabía para dónde teníamos que ir cuando salía del metro siempre se perdía ay lindo ese recuerdo es algo que se recuerda contestó su papá pero Guillermo Jorge quería saber más fue a ver a la señorita Marcano que tocaba el piano que es una memoria preguntó algo tibio mi niño algo tibio fue a ver al señor tan credo que le contaba cuentos de miedo que es una memoria le preguntó algo muy antiguo muchacho algo muy antiguo fue a ver al señor arrebol que era loco por el béisbol que es una memoria le preguntó algo que te hace llorar jovencito algo que te hace llorar fue a ver a la señora Herrera que caminaba con un bastón de madera que es una memoria le preguntó algo que te hace reír mi cielo algo que te hace reír fue a ver al señor tortosa escalante que tenía voz de gigante que es una memoria le preguntó algo precioso como el oro niño algo precioso como el oro hasta se le viene entonces Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana porque ella es muy conmovedor este cuento porque ella había perdido las suyas buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta encontró la marioneta voy a leer con mi libro porque es que la letra se ve muy chiquita entonces voy a leer desde acá vamos en encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas luego encontró su pelota de fútbol que era preciosa como el oro y por último camino de la señorita Ana pasó por el gallinero y sacó huevo calientito de debajo de una gallina hermoso entonces Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa una por una que niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas pensó la señorita Ana y comenzó a recordar sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía acercó una concha a su oído y recordó el viaje en tren a la playa hace muchos años y el calor que sintió con sus botines altos tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor que había ido a la guerra y no había regresado jamás se sonrió con la marioneta y recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y como se había reído con la boca llena de avena le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado y los dos sonrieron y sonrieron porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía cuatro nombres ni siquiera era muy grande hermoso ¿hice magia o no? sí claro que sí yo creo que hiciste magia para mí y para todos los que están escuchando no genial esa es mi magia esa es la magia que yo sé genial bueno yo quiero agradecerte Galia por tu tiempo este tiempo que estamos creando que inventamos un tiempo creamos un espacio tiempo una burbujita una burbujita entre tú estás en Nueva York no estoy cerca de Chicago en una ciudad pequeña que se llama Goods creamos una burbujita entre Chicago y Bogotá de espacio tiempo y bueno agradecerte tus ideas como compartiste digamos tu amor como decíamos al principio tu amor por los libros amor por el libro álbum y yo creo que tanto autores creadores como también maestros y profesores digamos yo creo que pueden sacar interesantes ideas también de de lo que tú acabas de hacer y reflexionar un poquito también de su de lo que uno hace normalmente como padre madre escritor o maestro y bueno decirle a todos que si quieren hacer preguntas yo creo que voy a hablar por ti pero yo creo que estaría feliz de responder yo estaría feliz claro pueden dejar tus preguntas en el facebook yo voy a poner el video en un rato más voy a poner el video la grabación si quieren esa grabación si quieren poner comentarios y yo ahí les puedo responder por supuesto ponemos ideas comentarios reacciones memorias lo que quieran así que muy feliz de haber estado contigo esta tarde yo también que tarde tan bonita claro que sí jorge muchas gracias a Hilo Colectivo Hilo Colectivo ¿no es cierto? Hilo Colectivo sí yo siempre cambio el nombre de todo Hilo Colectivo muchas gracias a todos muchas gracias Jorge por esta bella invitación ¿sabes? ¿sabes?